Música Presenta este programa Salto Grande Le ponemos energía al desarrollo Música ¿Qué tal gente? Bienvenidos, muy buenas noches Acá estamos, comenzando Quinto Elemento TV La cita obligada de todos los viernes Por la señal del 4 de Televisión Uruguay Acompañándolos Y acompañándonos ustedes a nosotros La verdad No es un buen día La jornada de ayer jueves En la madrugada concretamente Falleció Juanita Emed Madre de Juanita Emed de Albizu Madre del doctor Carlos Albizu Compañera de toda la vida Del doctor Néstor Albizu El querido Sopa Albizu Que nos dejó en el mes de enero Y la verdad nos generó una conmoción Desde el punto de vista del humano Porque cada vez que se da este tipo de pérdidas Uno se pregunta ¿Cómo es posible que haya chance De que hay personas tan buenas Y que han trabajado por la comunidad Que han trabajado anónimamente Muy profundamente En cuestiones que tienen que ver con lo social Con los vulnerables Con los necesitados Se vaya así como sí Y no se tenga la chance De despedir quizás De tanta gente Que ella siempre estuvo dispuesta a ayudar Y la respuesta es Elemental Las redes sociales Hablaron del por qué se van Cómo se van Todos Absolutamente todos Quienes conocieron Quienes la conocieron La despidieron con muchísimo afecto Y mucho cariño Y me quedo con una frase Que No recuerdo Quién fue que dijo Del círculo de amistades Del doctor Carlos Alvisu Se fue La mamá y la abuela postiza De todos nosotros Así que nada En homenaje a ella Aquí estamos Comenzando Quinto Elemento TV La mamá y la abuela postiza 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 sayinni El clave ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental En Salto, comer bien tiene nombre y apellido Juan Pérez Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina Avenida Barbieri Esquina Zorrilla Martes a domingos, desde las 20 Y domingos también al mediodía Con lo mejor de nuestra parrilla Juan Pérez Resto Bar Delivery al 099342043 Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Juan Pérez RB YIEJ está dando las plantas que me da lalements de her передa voy a descarga del momento a ver blanco que la Streeto la P— Es, 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 es. Hola, bien qué atroflos a la escuela früher, Es, 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 es. Es, 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 es frío muy ac Johannes, que es ante Star Partners, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 ¿Fue así la historia? Sí, sí, totalmente así. ¿Qué pasó? Un día se prendió una llave y dijiste, quiero hacer deporte, ¿qué pasó? En sí no tenía tiempo por mis grises, criando tres chiquilines que se llevan tres años de edad. Creo que no te da el tiempo, te olvidás totalmente tuyo. Entonces, bueno, fueron creciendo y después llegaron las otras dos nenas, porque tengo cinco, pero ahí ya la ubicaba a la más chiquita como para salir a caminar, por ejemplo, por lo menos media hora. ¿Y con qué edad empezaste a decir, bueno, me voy a empezar a preocupar por mí? Porque de eso se trata también, ¿no? Sí, sí, a los treinta y dos. ¿Treinta y dos? Sí, treinta y dos. Antes de tener la última nena. O sea, estaba ya con tres hijos, cuatro. Cuatro. Cuatro hijos. Con cuatro hijos. Y tenía un peso muy importante que estaba pesando casi noventa kilos. Ajá. Entonces ahí como que hice un clip y digo no. ¿Y alguien te ayudó para empezar o empezaste sola? Empecé sola, empecé sola como que me di cuenta que no podía ser, no podría ser así y está, digo, este, aparte me sentía mal también, este, como me agitaba, ¿no? No podía estar bien. Sí, la clásica de la obesidad. Sí, entonces digo no, me di cuenta yo misma que no, casi no. Y empecé a comer menos, empecé a caminar media hora porque era lo que podía caminar. Y ahí te arreglabas entre la empresa, la familia y todo. Sí, ahí sí. ¿Y ahí metías la media hora en el medio? La media hora, a la hora que pudiera, la metí ahí entre medias. Ahora, está bien, caminar, todos cada tanto salimos a caminar, pero de ahí, alargarte a correr, ¿cómo fue? Sí, eso ya, ya después, este, primero, este, como hice, fue un largo tiempo hice crossfit, que me encanta también, he ido a competencias y eso. ¿Qué es crossfit? Sí, todo con pesas y todo eso. Está muy bueno, también me encanta, barra, todo eso lo que tiene. Después, este, una amiga me invitó para ir a correr. Fui, probé, volví de vuelta, fui, vine, hasta que me quedé. Y bueno, y ahora estoy solo corriendo, este, y voy al gimnasio también. Pero el gimnasio es como complemento de... Como complemento de, sí, sí. De correr. De correr. Sí, tal cual. ¿Cuál es el mensaje que pretendés dar? Porque todo tiene como connotación un mensaje, ¿no? Sí. Para la ama de casa que está mirando el programa. Sí, que ellas también pueden. O sea, lo fácil es sentarse ante la tele, buenos bizcochos, ¿no? Buen mate, control remoto y listo. Hasta las 10, 10 y media de la noche y después acostarse a dormir. Listo. El mensaje es que hay otro camino posible que es saludable. Sí, 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 hay otro camino. O sea que después que te pones en el camino saludable, que, o sea que el deporte, cualquier tipo de deporte para la salud es fundamental, este, apuesto el 100% en eso, este, le digo a todas las mujeres grandes o las chicas, que hay chiquilinas obesas a tal altura, que se animen, que se animen, que solo que se animen a hacerlo. Porque después que se animen a hacerlo y ven, van viendo resultados y que se sienten bien, no van a abandonar. ¿Y qué te parece esto de que a nivel del gobierno no se entienda que la obesidad es una enfermedad? Eso como que te da un poco de impotencia y saber que eso, que nosotros que lo hacemos, sabemos que es para bien, como que no combina una cosa con la otra, ¿no? Claro, porque aparte, Judith, el tema de la obesidad, y te lo digo desde la experiencia familiar, no es el mero hecho de comer, ¿no? La obesidad involucra un montón de cosas. Sí, 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 un montón de enfermedades. Las chiquilinas, por ejemplo, no se dan cuenta porque son jóvenes, en el momento que lo... Hablo porque tengo la mía, que está con un peso importante, la del medio. ¿Y te preocupa? Y me preocupa, y le digo, y le aconsejo, y la he encaminado, le he comprado viandas saludables, le he pagado gimnasios, todo, para que vaya, para incentivarla, que vaya. ¿Y cuántos años tiene? 22. 22, jovencita. Sí, jovencita, y no, y no, y no, y no, y yo le digo, y le digo, como le digo, digo, ahora no te hace porque sos joven, pero igual se siente que tienes dificultades para respirar y todo eso. Sí, la clásica fatiga y todo lo demás. Sí, 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 tal cual. Y así como le digo a ella, a montones le digo que se animen a hacer algún tipo de ejercicio, que está bueno. ¿Y cuánto te cambió la vida a vos, esta nueva vida? Un montón. Yo no sé. ¿Está en la forma de relacionarte, por ejemplo? Todo, porque viste que te lleva a todo. Esto de las carreras, nomás que yo, te cruzás con gente que ni pensás. Sí, a ver, no es que te cruzás conmigo a correr a la otra cuadra, te cruzás con gente de todo el país. Sí, de todos lados. Tienes experiencias de todo tipo. Sí, claro. Y ahí todos son compañeros y todos te dan una mano, yo qué sé. Si te tienen que dar un poco de agua, te la dan. Son todos bien. En eso ya te cambia un montón. Conocer mucha gente. ¿Cuál ha sido la competencia más linda en la que has participado? Para mí fue la binacional. Cuando la corrí, hice los primeros 10 kilómetros y salí tercera. Tercera. Fue una motivación para seguir como... Claro, porque también está eso, ¿no? Uno lo hace por convicción, por gusto, por satisfacción, pero si viene un trofeito de la mano... Es lo más lindo. Se va, se disfruta, porque se disfruta. Hay carreras que a mí me encantan, que son las cross, que vas entre medio al barro, no sabés lo que hay. Me encanta. Entonces, esas voy siempre que trato de elegir una distancia media larga, porque voy solo a disfrutarla nomás. Entonces, está. Y ahora vas por una maratón. Y sí, yo corrí los 21, que fue un desafío personal que nos puso nuestro profesor. Y está, lo hice los 21. Y ahora, bueno, quiero seguir aumentando. Aumentando. Vas por la verdadera maratón. Sí. Que son 42.196 metros, ¿es eso, no? 42, sí, son eso más o menos. ¿Y dónde sería? Y esperemos que sea pronto el año que viene. Porque, ¿sabés? En la binacional también que se corre 42. Pero no creo llegar igual a 42, el año que viene. Tienes que tener... Me dice, según mi profesor Nicolás Santo, que tengo cabeza para hacerlo. ¿Pasa por ahí tanto por la cabeza? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Porque, a ver, ¿qué es lo que sienten cuando se largan a correr? A ver, en la alargada vos tenés... están todos alrededor. Sí. Pero en algún momento de la carrera quedás solita. Estás solo. Sí, y no. ¿Qué es lo que te motiva a decir, bueno, quiero llegar al final? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Yo te hablo por mí, me siento que estoy compitiendo conmigo misma. O sea, que si yo no llego, ¿cómo que me estoy fallando yo? ¿Tú carreras con vos? Sí, mi carrera es conmigo. O sea, si no llego o no completo, mi orgullo me lo hace llegar. O sea, que sos autoexigente al máximo. Sí, para mí sí. Sí. ¿La última competencia que participaste, cuándo fue? Y fue... No me acuerdo, pero... No fue una virtual ahora hace poco, pero de acá fue el campeonato este que están haciendo acá en Salteño. Que corrí hace poco, pero no, no. Estaba en competencia, competencia, no. ¿Cuánta incidencia tuvo, Nico, en tu preparación, en tu convicción, en...? ¿Insistencia? Sí. Ah, él es muy profesional en eso. Sí. Si te exige, ve hasta dónde podés llegar y te exige, sí, acorde a lo que vos podés, ¿no? También. ¿Entendés que está cambiando el algoritmo de la alimentación? ¿Sentís eso? Que la gente antes le entraba al bizcocho y al pan como receta válida y ahora se da cuenta que hay otras opciones. Sí, sí, hay mucha gente que esto de la pandemia como que también le hizo a la gente. ¿Te enseñó? Sí, como que enseñó un poco también. No sé por qué, pero sí. Y esto de que salen a caminar mucho y hacen mucha bici. He visto mucha gente que antes no veía en las calles y ahora sí lo ves. ¿Y la familia qué dice? Mío. Y muchos me llaman loca. Muchos me llaman loca, bueno, pero me apoyan, me apoyan, sí. ¿Loca por qué? Porque a tu edad salís a correr y decís, quiero llegar a los 21 kilómetros y llegar. Por eso... Sí, sí. Viste que hay como todo, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Entonces, está. ¿Y de joven alguna vez te había dado por hacer deporte o...? Nunca. ¿Nunca hiciste nada? Nunca hice nada. ¿Se despertó después de grande? Después de grande. Creo que si capaz lo hubiese hecho más chica, capaz estaría en otro nivel. Pero ahora sí como estoy, me siento contenta, feliz por lo que hago. ¿Te arrepentís de no haber empezado antes? De no haber empezado antes. ¿Y el tema de alimentación cómo lo compasás con el tema de las competencias, las carreras y todo lo demás? Y eso nos dicen que comer antes y eso. Sí, que es una carga de carbohidratos. O sea que días antes o horas antes. Unas 24 horas antes. Ahí tenés que cambiar la alimentación. Ahí tenés que cambiar la alimentación. Claro, porque el cuerpo tuyo en la competencia se alimenta de tu propio cuerpo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y eso es muy exigente o ya te acostumbraste? No, eso es... te acostumbrás. Te acostumbrás. Sabés que vas a competir y ya sabés que... ya estás mentalizado de que eso es así. Que tenés que comer así. Si no, pasas mal, ¿no? Claro. De aquel tiempo en que robabas media hora a tu dinámica de ama de casa para salir a caminar. Al tiempo de hoy, ¿cuánto ha cambiado? ¿Hoy qué haces? ¿Hoy cómo es el día a día de Judith? Hoy mi día a día es... voy al local un rato, como todas las mañanas. Voy llevando la nena al colegio, porque sigue en colegio. Ya desde allá preparando qué comer. Si se compra o se hace o si da tiempo para hacerlo. Y después, dedicando un poco a la casa. Y después me busco mi horario para entrenar. ¿En la tarde o a la tardecita? En la tardecita siempre. Ahí metes gimnasio y entrenamiento. Sí, sí. Los días que tenemos grupal, que son los martes y los jueves, estábamos 19.30. Voy solo a eso. Pero los otros días, sí. Cuando no tenemos que salir a correr a la calle o hacer algún deber, como nos mandan, voy al gimnasio. Y cuando volvés a casa, ¿cómo te sentís? Ah, re bien. Sí. Aparte que te saca... Te puede pasar aquello de, a ver, cumplís tu tarea como ama de casa, armás la comida del mediodía, llevas a la nena al colegio, todo lo demás, vas al local y llega la hora de ir al gimnasio o salir a entrenar y te sentís cansada. Después que volvés, ¿el cansancio se fue? ¿Cuando vuelvo al gimnasio? Sí. No. ¿No? Porque, una que lo hago, voy, parece que ni siento el entreno cuando tengo mucho... Adrenalina, sí. Sí, durante el día. Parece que ni lo siento. Entonces, como es, a veces está un algo, pico algo, y me acuesto, digo, pero no me siento el cansancio, como que me saco ese peso del todo el día, de encima, porque en el gimnasio vos vas, o si vamos a correr, no estamos hablando de lo que pasó durante el día. Sí, claro. Se enchufas totalmente. Es focalizarte en eso. Es una terapia totalmente. Y el tema de la cena, ¿cambió mucho también en este nuevo tiempo, en este recambio de...? Sí, lo único que a mí me matan los entrenadores porque a mí no me gusta la verdura. Ah, no te gusta la verdura. No me gusta la verdura. Entonces, es un bruto trabajo que tienen. Hasta nutricionista que he ido y, no saben, me buscan la vuelta, me buscan la vuelta, pero no, no. No me gustan las verduras, entonces está. Eso complica, claro. Eso complica un montón. Claro, cambiar una cosa por la otra es realmente complicado. Sí, sí. El suplementar una comida con la otra como que les complica un poco. Cuando hablas de la barra que entrena con Nico, ¿se llaman cómo...? Personal Run. Ah, ahí va. Son unos cuantos de todas las edades, ¿no? Sí, somos unos cuantos, sí. No te quiero mentir, pero creo que somos 34, 35. ¿De todas las edades? De todas las edades. Y de todos los pelos, porque hay profesionales, hay... Sí, sí. De todos. De todo hay. De maestra, abogada, y... ¿Y cómo se llevan entre ustedes? Los dos doctores, bien, gracias a Dios. Hay un grupo que es re lindo, son todos re compañeros, viste, que es difícil que encuentres un grupo tan grande. Sí, sí. Está capaz, algunos no tienen capaz las mismas ideas o algo, pero se respetan, viste. Se respetan y está. Digo, está muy bueno el... Y para ir cerrando, ¿qué dice a todo esto el diputado Omar Esteves? De esto que hago yo. De tu vida saludable, del salir a correr, de... No, está bien porque me manda a veces, de rato me manda que vaya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Él no hace nada, pero sí, él me manda, así que vaya. Sí. ¿Y te acompaña o no? No, no. ¿No? A correr, no. No, no, a correr no, eso es evidente. Se cae por su propio peso. Sí. Pero si hay que salir a competir, va con vos, si puede. Él sí puede, las veces que ha podido, sí, sí fue, sí. Sí fue conmigo, sí. Cuando está, obviamente que a veces no puede. Claro. Vos sabés que eso es un orgullo para él, ¿no? La tenés clara, ¿no? Porque en la medida que él puede, te manda, ah, sí, porque mi señora anduvo corriendo, te la manda. Lo que pasa es que yo nunca lo escucho. Precisaría capaz que se diera eso, ese ámbito. Sí, sí, bueno. Pero sí, a él le gusta. A él le gusta, lo que pasa es que está. No puede acompañar, pero le gusta nada. Si tuvieras que mirar la cámara, esa cámara, y decirle a las mujeres, ¿qué otra vida es posible? ¿Qué le dirías? Que se animen. Lo único siempre que digo a las mujeres, siempre las motivo. Hay mucha gente, muchas mujeres, tanto varones como mujeres, que se han motivado mucho con la historia y que he subido fotos con mis entrenamientos, todo eso, que hay gente que admira mucho, no solo por lo que yo hago, sino que por lo que llego a motivar a otras personas que no han hecho nada y me dan escritos de decir, mirá, hoy empecé Zumba, mirá, hoy empecé otro. Bueno, que se animen, así como se han animado tantas, que se animen a hacerlo, que es muy bueno para la salud y para la mente también. Sí, ni qué hablar. O sea, no necesariamente salir a correr, sino que busques algo que te haga sentir bien con vos mismo y con el resto. Tal cual, tal cual. Exactamente. Gracias por haber estado, Judith. Bueno, muchas gracias por la invitación, a vos y a Vale. Y está, nada, gracias, muchas gracias por este espacio. Señores, breve, sí. Y quería mandarle un saludo a mi barra. Sí, claro. Y a mi barra, a la familia, como decimos, PR. Y bueno, aguante los PR. Y a mi familia también, que siempre, y al Paco, que siempre está ahí al pie del cañón. Arriba. Señores, gracias a ustedes. Ya venimos después de la pausa con el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Ricardo Paulino. Gracias. 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 por salud ambiental. Gracias. 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 Juan Pérez. Restovar. Delivery al 09934 2043. Seguinos en nuestras redes sociales. arrobajuanperezrb. video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, segundo invitado en la noche de este viernes de Quinto Elemento TV Nos referimos al presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Ricardo Paulino Buenas noches Buenas noches, muchas gracias por la invitación Gracias por haber venido en un momento en que todo el mundo habla de los precios de frontera, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya hay una crónica de una muerte anunciada con, digamos, ya... 55% de diferencia de los precios Salto-Concordial En promedio 60 casi, casi un promedio del 60% En verdad, nosotros manejábamos números Pero en verdad, este informe de la Católica hasta nosotros nos asombró Sí En verdad nos asombró Varios rubros que tocaron un número muy alto de diferencia que en verdad asusta Y que de alguna forma también asusta los números, pero justifican cuando ustedes, que fueron los primeros en decir Ante las medidas que tomó el Gobierno Nacional, no son suficientes Porque fueron los primeros en decir, a ver Ricardo, te llamamos al día después de los anuncios del Gobierno Y la primera frase que dijiste, sí está bien, pero no es lo que esperábamos No, en verdad nosotros... Después se sumaron los demás, los demás centros comerciales Y hoy escuchás decir lo mismo, sí, en verdad, nosotros creo que íbamos por otro camino Creíamos que tendría que ser algo muy parecido al combustible Sabíamos que la diferencia iba a ser muy grande, igual Pero era algo más a largo plazo y más serio Esto de descuento a las pymes, los aportes y a las minipymes y a las pequeñas empresas No va a mover demasiado la aguja en la estructura Lo que sí creo que el Gobierno manejó la posibilidad de cuidar sus costos Entiendo una lógica, si pierden ventas, que aporten, en verdad, menos al Estado De una manera, de esa manera que no termina encerrando Balancear, claro Balanceando Pero en sí, al mercado en general, al consumidor final Que todos queríamos llegar al consumidor final A darle un atractivo especial para que siga consumiendo en salto No creemos que se logre con este sistema Sí es una situación paliativa en un momento Que el primero de octubre, supuestamente, abría Argentina Y el Gobierno se apresuró y tomó esa decisión de ayudar a las pymes Nos da incertidumbre Sinceramente creo que tanto el Gobierno, como las empresas Como los consumidores y también la prensa en general Estamos esperando que se abra el puente y a ver qué situación se nos da en estos tiempos Pero y en tu casa, ¿cómo dormís con eso? No es fácil ¿Es como esperando la llamada todas las noches? No es fácil, en ese sentido no es fácil decir Porque nosotros estamos representando a todo el comercio en general Claro, por eso te digo Y hay una estructura que depende de nosotros Que se nos acobijó nosotros Y que tenemos que defenderla Siendo socio o no socio A todo el empresario en general Claro Entonces, eso es nuestra preocupación ¿Cómo es el día después? Esa incertidumbre que genera Y cómo lo vamos a sobrellevar Todos están viendo diferentes días después Están viendo que seguramente Argentina Con la demanda que genere el consumo de uruguayos Va a aumentar los precios Están viendo también que con la demanda que va a haber en los cambios Va a aumentar el peso argentino Pero son todas situaciones Especulaciones Imaginario Exactamente ¿Tú cómo decís? Son un imaginario que vamos a darnos Después con el correr de los días Creo que, como te decía También el gobierno está esperando Ese día después A ver cómo evoluciona Para qué pasa a seguir El tema es que en toda esta realidad Los comerciantes no pueden tener plan B Y no Vos me hablás de las opciones Puede pasar esto Puede pasar aquello Pero el comerciante sigue con la misma regla de juego Hay una realidad que también hay que tenerla en clara No es que hicieron plata los comerciantes en este año y medio Dos años de pandemia Hicieron lo que tendrían que haber hecho siempre Mantuvieron, mejoraron sus costos Se reestructuraron Invirtieron en sus comercios Uno ve una mejora Ve ese tipo de trabajo que era necesario en un proceso, en un comercio En general en todos los rubros Entonces, pero no están haciendo dinero Están sobreviviendo como sobrevivimos todos en el cemento Porque tenemos un país caro Entonces, esa es la realidad Si hubiesen podido haber hecho una espalda con el correr de los tiempos Te diría, bueno, está, podemos aguantar un proceso Pero no se logró esa espalda ¿Sí? Se estabilizó los gastos Eso es una realidad para el país que tenemos Estabilizaron los gastos la mayoría de los rubros Bueno, hoy en día Si las ventas caen por encima del promedio Que nosotros creemos que pueden llegar a sufrir Que es por encima del 20% Y creo que los números se le van a afectar Igual con la ayuda del gobierno ¿Esto incide en algo de que estemos tan cerca de las fiestas de fin de año? ¿O el escenario no cambiaría en esa realidad de un 20% o menos de venta? Nosotros creemos que esto va a ser un proceso no muy a corto plazo La situación es que lo que tomó el gobierno como opciones de vigilancia de frontera De también el tema de los PCR De los controles que también va a venir el ejército Que va a ser... Es un freno, decís vos Y eso va a generar un freno También la preocupación Todos los uruguayos más o menos tenemos una tranquilidad por los casos que tenemos Argentina, aunque han bajado importantes los casos Es una incertidumbre lo que está pasando del otro lado ¿Qué nos puede afectar? Entonces creemos que el pueblo uruguayo El consumidor, la persona en general No va a salir corriendo hacia Argentina Va a ser un proceso esto Va a ser un proceso de confianza Que lo vamos creando Pero a mediano plazo Si eso va a empezar a sentirse Seguramente después de la fiesta ¿En el turismo cuáles son los primeros datos que manejan? Los datos nosotros son muy buenos internamente En verdad, como nunca están trabajando Creo que la última vez que trabajaron a este ritmo Fue cerca del 2014-2015 Con llenos totales ¿Hasta ahí hay que ir? Hasta ahí hay que ir Ah, mirá Y después de esa realidad De a poco se fue cayendo, cayendo, cayendo Donde en el 2018 Hubo un par de meses por una crisis que tuvo Argentina Que tuvo una pequeña... Un repunte Un repunte Pero la caída después se mantuvo Esa realidad Entonces también el turismo Aunque está trabajando mucho con turismo interno A nivel Uruguay Es la preocupación que ese turismo interno No llegue hasta acá Y siga para el otro lado También Nos están dando muy buen servicio Estamos atendiendo muy bien Creo que tenemos un nivel de termas de primera Estamos muy bien vistos a nivel país El otro día estuve con el ministro Y nos felicitó Como estábamos trabajando en general Con el destino termas Y eso es muy bueno Eso es muy bueno visto a nivel país Pero obviamente Con la gente que estamos trabajando Y cómo se está trabajando Ahora No te sabría decir Cuando se genere La apertura de frontera Y sabemos que hay una muy buena oferta Del otro lado Claro Federación es muy buena oferta A ver Vimos una nota en un periódico digital De Concordia De mi intendente de Concordia Hablando del fin de semana anterior No, del otro Y que había explotado Federación Concordia Toda esta zona Y uno se imagina ese escenario Con fronteras abiertas Y decís Bueno ¿Y qué podría pasar ahí? Exactamente Nosotros no vamos solamente A lo económico Vamos también a lo social A lo de seguridad 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 Convengamos que Servicios Servicios En el tema también Te hablo del tema social Porque la ciudad de enfrente Concordia Es una de las ciudades Más pobres de Argentina Tiene casi un 50% de pobre Preocupante El tema de seguridad Nosotros podemos decir Que parte de la luz Ayudó a que hoy estemos Con las puertas abiertas Más tranquilos Que no andan Tantos robos Como había hace un tiempo atrás Pero también no sabemos Si venían de Argentina Entonces toda esa incertidumbre Se genera Globalmente Entonces Tenemos que ir viendo Día a día En qué nos afecta esto Convengamos Daniel Que yo soy el primero En apostar Y levantar la mano Que el puente Tiene que estar abierto Te lo he dicho Porque se plantea Esa discusión A ver Están aquellos que Se mantienen firmes En la preocupación De lo que pueda significar Abrir las fronteras Pero están aquellos que dicen No A ver Somos hermanos Pueblos hermanos Si está todo bien Somos pueblo hermanos Pero Vamos a ponerle un poco de límite Es como que todo Nosotros Cada uno Y a nosotros nos pasa Cada uno Protege primero su casa Y después hacia afuera Claro Esa es la realidad Que nos pasa a todos Como personas Después tu cuadra Y después tu vecindario Exactamente Y el barrio Y seguimos así hacia afuera Entonces la realidad Nosotros tenemos que decir Que nuestra casa es alta Tenemos que protegerla Y que siga De una manera u otra En todos los aspectos Cuidándonos Y creciendo Los hermanos argentinos Son muy importantes Tenemos todos Una muy buena relación Con gente del otro lado Con gente que ha venido Va y viene Que compartimos un cuadro Un partido O básquetbol En el caso mío Que conozco gente Del club de mi barrio Y este Pero Eso es lo que nos preocupa Que va a pasar después Y viene ese amigo Que también Y el resto Que pasa Un comerciante Afiliado al centro comercial Cuando se estaba dando Todo este tema De la discusión De De los pedidos De ayuda O de contemplación Para La frontera Me dijo Daniel ¿Cuánto pagás El kilo de pulpa? ¿No? Digo 400 500 pesos ¿Sabés cuánto sale En Concordia? No, ni idea 80 Sí Dije Bueno, pero Sabés que Yo he ido a Concordia No lo niego Pero jamás hicimos Ni surtido Ni pusimos combustible Por una cuestión De convicción ¿Pasa también Por un cambio cultural También del salteño? No, pasa Un tema de bolsillo Hay una realidad Volvemos al tema De costos Muchas Mucha gente Quiere que le rinda Más el dinero Sí, Ricardo Pero estoy en la línea Aquella De que vos vas Y hay colas En el puente Y vos mirás Y los autos No son autos Sí, sí, sí Eso nosotros Lo tenemos claro Que la clase Que consume Del otro lado Del puente Es clase media Y alta El pobre El pobre El pobre barrio El que necesita En verdad No pasa Al otro lado No pasa Como otras ciudades De frontera Con Brasil No pasa Como pasa En Paisandú Nosotros contemplando Con el centro comercial De Paisandú Pasas con el bolsón Caminando Acá vos no podés Ir por el puente Caminando Acá es caro También hasta el ómnibus Muchas veces Para pasar el otro lado Y los costos te aumentan Y los tiempos Son diferentes Entonces es diferente El clase media y alta Que muchas veces Capaz no necesita Tanto como el del barrio Que es donde nosotros Queríamos llegar Claro Con el pedido de ayuda Querían llegar a ese A ese público No solamente al consumidor Y al verdad El que necesita En el barrio Sino al comerciante De barrio Claro Que en verdad También necesita De una manera O otra El grande O el mediano Se acomoda Se acomoda Y sigue Y la sigue peleando Porque esto es histórico Hace muchísimos años Que venimos de ese formato Pero muchas veces Ese comercito Que está en el barrio Que abrió Que abrió sus puertas Con una felicidad bárbara Y todo eso Con poco Son muy débiles Con muy poca cosa Pueden sufrir también También Hoy en día Y yo te lo he dicho La realidad de los barrios Como ha crecido El Salto Nuevo Es esplendoroso Es lindo verlo Todo con comercios nuevos Trabajando Bien De diferentes rubros De todo tipo de rubros También Patulés Creció Es un micro centro Yo te digo Para esa parte Porque recorro mucho Y voy para esos lados Y es lindo verlo Y eso Es que ha logrado Que la gente Empezó a consumir acá Y los gastó acá Y todo eso También Entonces que nos preocupa También lo que va a pasar después ¿Cómo se hace Para convivir Con esta realidad Y con el temor Y la incertidumbre De una apertura de fronteras? Creo que por sobre todas las cosas Yo les sugiero a todos Que tomen las precauciones Necesarias Dentro de su negocio Para seguir siendo rentables Que se acerquen a estructuras Que lo ayuden No que le vengan Por un tema De ser socio del centro Porque muchas veces Le pido No vengan No paguen la cuota Pero acérquense Asesórense Vean cómo lo podemos ayudar Para ser más profesionales De su negocio Entonces De una manera u otra Siempre nos pasa a todos De una manera u otra Que seguimos subsistiendo Ahora Si nos ayudan A ser más profesionales En lo que estamos haciendo Va a ser mejor Para seguir adelante En el camino Con la frontera Vamos a convivir Seguramente Nos han manejado Y desde el Estado Que esto va a seguir Por un buen tiempo más La diferencia cambiaria No sabemos si tanto O un poco menos Según cómo se genere La apertura Pero vamos a convivir Ahora Nosotros como comerciantes En general Todos tenemos que ser Más profesionales Y estar mejor preparados Para una situación extrema ¿Eso qué significa? Que se preparen Que vean sus costos Que vigilen Que sepan comprar Que sepan consumir Que sepan vender Que no arriesguen El arriesgue Es parte del negocio Por eso Yo digo que Arriesgar es muchas veces Parte del negocio Hay riesgos Pronunciados Y hay riesgos Dentro de una lógica A veces es necesario Por la situación Que vivimos Y nosotros No tenemos Toda la espalda Meterse Capaz en un préstamo Como para hacer Una pequeña inversión Y salir adelante Bueno Que esté contemplado Si yo puedo pagar Ese préstamo Y cómo No sé si me explico Es necesario Dentro de una lógica Entonces por eso En esta etapa Cambiamos un poco La metodología Del centro Y buscamos Ver dónde está La situación Del que más necesita De lo que es En generar Toda la parte De comerciantes Que sigue estando En los barrios Mayormente Y es que la mayoría Son las necesidades De los barrios Que muchas veces No ven la confianza Y que nos ven Como que nosotros Estamos en otro punto A otro nivel Un nivel Y que estamos En la verdad Y que gran parte De los 800 socios 700 son mini Pyme o Pyme Claro Muy poca Nosotros tenemos Muy poca empresa En Salto En general Sí, empresa grande Claro Entonces son pequeñas Empresas que en verdad Que necesitan Nosotros pensamos Que en Salto Estamos por encima De los 4.000 o 5.000 negocios En general De comercio y servicio Entonces En verdad Hay mucho por hacer Para ayudar A muchos Así como pensamos Que hay gente Que trabaja en lo social Y ayuda a la gente Nosotros nos tocó De nuestro puesto Tratar de ayudar A los comercios A que sean Más competitivos La última Ricardo Estando en campaña La calle Pou En una recorrida En Salto Nuevo Hizo referencia A este tema De la preocupación Que tenía Sobre La desigualdad De los precios De frontera Y nosotros Le preguntamos Porque hacía rato Lo habíamos escuchado Y nos parecía Una idea interesante Que se estableciera En forma de De gatillo Una rebaja De lío A la canasta básica Cuando viéramos Que del otro lado Los precios Se caían a pedazos Le encantó la idea ¿Esto fue presentado Como una posibilidad En esta negociación? Sí Fue presentado Estuvimos en la reunión Con el Ministerio de Economía Donde había Varios actores Que toman posiciones Diferentes Creyeron ellos Que este sistema Era lo mejor Buscando El apoyo A las pequeñas empresas No descartaron No descartaron Esa opción Tampoco Como la importación Directa En general Que liberen A todas las empresas Una importación Directa Pero ante eso Me dijeron Sí, sí Pero si la importación Directa Se hace Los grandes Se van a A digerir Los chicos Podría pasar Si tú tenés limitado Y vos podés En tu barrio Ir a comprar Y compras Del otro lado Con una lista Que te permita Eso es competitivo Muchas veces Ya está armado El pareto O sea que en general Está armado el pareto El 80% Del consumo Lo genera El 20% De los comercios Ese pareto Se genera siempre En el formato Ahora Ese 20% Que genera El resto Del 80% De comercio Ese más menos Existe Y va a seguir existiendo En todos los países Del mundo Ese más menos Entonces Creemos que De una manera u otra Con importación directa O bajándole precios En la canasta básica Que de una manera u otra Sepan comprar O volcarlo También Lo puedan utilizar Entendamos Que tú me hablás De bajar los costos Los costos Tienen que ser En toda la cadena De valor del producto Porque muchas veces A ellos Cuando les llegue Ya les llegue digerido Poder vender más barato Claro Tener margen Tener ese margen Y decir Bueno yo con este porcentaje Sé que pago todos mis costos Mis gastos Y crezco de a poquito Y me queda Algo Y ese es el proceso Entonces Estamos en ese proceso Vamos a seguir Seguramente En días Siguientes Vamos a tener reuniones Con el Ministerio de Economía Vamos a seguir en conjunto Nos abrieron las puertas Eso es importantísimo Para charlar sobre el tema Y analizarlo Y ponernos Estos economistas Y ponerle la situación Pero bueno Esta fue la decisión Primera que tomaron Busquemos entre todos Que sacarle Lo mejor posible A esta situación Veamos lo positivo Lo negativo Y después Analicemoslo juntos Con tiempo Ojalá Para todos Para el mejor Salto para todos Gracias Ricardo Muchas gracias Por la invitación Y gracias a ustedes También por la compañía Volvemos el próximo viernes Quédense en la sintonía De la Señal del 4 De Cablevisión Uruguay Se viene Asado Music Live La compañía En vivo Por la Señal del 4 Gracias Presentó este programa Salto Grande Le ponemos energía al desarrollo De la Señal del 4 Salto Grande Salto Grande Salto Grande